En varias partes del país se han registrado altos índices de radiación ultravioleta. Protección Civil de la Ciudad de México ha explicado que la radiación solar ha sido alta y por lo tanto las personas necesitan una mejor protección. La recomendación es aplicar bloqueadores, ropa de algodón, de manga larga, sombrero y gafas de sol con filtro UV. Pero mejor hay que platicarlos, Dani, con los expertos. Sí, como este fin de semana será muy soleado, no olvide ponerse bloqueador y es que los rayos ultravioleta le pueden traer graves consecuencias, pero como bien lo dice Soto, hay que platicarlo con los expertos. Y por eso esta mañana nos acompaña la doctora, la dermatóloga Carla Estrada Ramírez. Muy buenos días, Carla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y bueno, les traje un modelo de la piel para explicarles el daño solar. Entonces, hay dos tipos de radiación que llegan a la Tierra, que es la UVA y la UVB. Entonces, la UVB llega a la capa superficial, que es la epidermis, que es toda esta capa, y causa daño directo al material genético de nuestras células. Y la UVA llega tanto a la capa superficial como a esta capa, que es la capa profunda, que se llama dermis, y causa daño oxidativo, y a la larga destrucción celular, y con eso tres cosas, que pueden ser manchas, arrugas y cáncer de piel. Pero a ver, por ejemplo, digo, los mexicanos creo que estamos acostumbrados a exponernos al sol. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que entonces empecemos a ver estos daños? Pues más o menos se expresa ese daño dependiendo de qué tanto daño solar. Por ejemplo, ese daño solar es todo ese daño solar acumulado desde que nacemos, hasta puede ser los 30 años, que empezamos a ver manchitas, chiquitas, o una persona que se cuidó mucho del sol toda su vida puede no ver tanto daño solar y nunca presentar cáncer de piel. Pero lo importante aquí es aplicar el protector solar de manera adecuada. Doctora, ¿hay lugares donde los rayos afectan más, nos afectan más a nosotros como personas? Sí, por ejemplo, si estamos muy expuestos en zona de playa, ahí sí es un poquito más de daño, pero las personas que vivimos en la ciudad a veces pensamos que no tenemos daño solar y nunca nos ponemos protector, pero realmente sí nos daño. O sea, a menos que estuviéramos así abajo en una cueva que no nos llegara nada, nada de luz, es que sí, no nos tendríamos que poner protector. Pero sí tenemos aún, aunque vivamos en la ciudad, y a veces me dicen, sí me pongo, pero me pongo solo en la mañana. Ok. ¿Y hay que ponerse más veces? ¿Cuánto hay que ponerse? Lo ideal es poner cada cuatro horas, por ejemplo, para que se les haga muy fácil, es ocho, doce y cuatro. Ocho, doce y cuatro. Yo nada más a ver. Y usted decía, una forma correcta de aplicarse el protector solar, ¿cuál es la forma correcta de aplicárselo? Podemos hacerlo de dos maneras. Lo ideal es, podemos hacerlo con nuestra huella digital, que es esto, por ejemplo. Claro, o sea, el índice, la huellita, eso se llama unidad digital. Ok. Entonces, son dos unidades digitales para cubrir cara y cuello, o hay otra forma que es con la cucharada cafetera. Entonces, la cantidad de una cucharada cafetera, con eso podemos cubrir cara y cuello. Ese sería un ejemplo para que apliquemos la cantidad correcta, pero siempre reaplicando. ¿Y de qué factor? ¿30, 50? ¿Cuál es el mejor? 30 y 50 casi es lo mismo. Ah, ok. 30 nos protege 96.7% y 50, 98%, o sea, prácticamente es lo mismo. Pero también, por ejemplo, depende el tipo de piel, el que nosotros le podemos decir al paciente cuál es el mejor. Por ejemplo, para una persona con acné, no le voy a dejar uno muy cremoso, porque entonces es echarle grasa a la grasa. Tiene otros efectos secundarios, claro, claro. Y es que hablamos incluso de muchos tipos de piel. ¿Qué le parece, doctora, si regrese y hablamos justo de eso? ¿Cómo tratar una piel de un color, de otro, con algunas especificaciones? Sí, ¿cómo identificarlas también? Exacto, ¿cómo identificarlas? ¿Le parece? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora.